Después de 11 meses, hay uno en el que sentimos más y sentimos diferente. Es Navidad. Diciembre es el mes que espero todo el año. Te vuelves más buena leche que nunca. Empiezas a ver lucecitas y en el estómago mariposas que brillan. Quiero otra vez abrazarla y luego... Te dan ganas de brindar por el ausente. Es que la cadera se te mueve sola. Me dan muchísimas ganas de bailar salsa. Y si en tu reloj siempre faltan cinco para las doce, eso que sientes es Navidad. Vívelo. Vivo.